Hay parte del elengo que llega recién en la madrugada, llega otra parte del elengo. Cabe mencionar que Las Arpías en Perú se presenta jueves 25 y viernes 26 en Maríangola, sábado 27 en Arequipa, domingo 28 en Trujillo y lunes 29 en función de despedida aquí en Lima. El señor Omar Suárez, productor de México. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, pues antes que nada agradecerles muchísimo a toda la prensa peruana, a todo el público, el recibimiento que nos hicieron el día de ayer a las actrices de Las Arpías en el aeropuerto. Estamos muy contentos con la empresa que nos hace el favor de traernos. Y bueno, pues esto para nosotros evidentemente es un mercado importantísimo, en donde se está el elenco de México viniendo a un país tan importante como Perú, que nos ha recibido de una manera bastante satisfactoria. Así que, bueno, me siento muy orgulloso de presentarles el elenco que traemos en esta temporada. Vamos a presentar a la señorita Ana Patricia Rojo, que es una de nuestras actrices que estará haciendo funciones de las piezas recargadas. Bueno, les voy a hablar, viene Ana Patricia Rojo, la señora Jaqueline Andere. Gracias por su presencia, gracias por su tiempo. La señora Jaqueline Andere. La señora Lorena Velásquez. ¡Bravo! ¡Bravo! La señora Maribel Guardia. Y bueno, en esta temporada, uno de los elementos importantes de las arpías recargadas es que dentro de estas ocho arpías, que son el elenco que conforma la obra, viene un caballero, que es el primer actor, el señor César Évora. ¡Bravo! 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 Bueno, pues quiero comentarles, ayer venimos en dos vuelos, parte del elenco llegará en la tarde. La señora Victoria Rufo, muchos de ustedes ya vieron que llegó también en el vuelo que aterrizamos ayer en la noche, ya está acá con nosotros en Perú, pero ahora se sintió un poco indispuesta, pero bueno, estamos aquí con mucho gusto para que ustedes puedan hacerles las preguntas que quieran al elenco. Muchísimas gracias por su recibimiento, los dejo con el elenco. ¡Pueden sentarse! Hola, a ver amigos, para que le hagan las preguntas, pues, coordenadamente, eso sí les pido, por favor, que se identifiquen en el medio y a quien corresponda la pregunta, a una de las actrices, por la que no se parezca. ¿Con quién empezamos? Felicitarles a cada uno de ustedes, especialmente a José Salinas, por el atribuimiento del liderazgo de traer iconos del buen arte de México. Estamos en vivo para mi programa de Gata Show, Irene Rojo, que me habla. Les gustaría preguntarles, con todo el respeto a todos ustedes, a Jacqueline también, una dama del teatro, Jacqueline Anderi. ¿Estamos acá? ¿Acá? ¿Cómo están? He visto todas, todas, bueno, cada una de ustedes, por supuesto, todas sus producciones que son fabulosas, pero me entrego a preguntarle a usted, ¿qué sentimientos aquí en nuestro país, cómo lo asume de ahora demostrar con nuestra gente que usted ha logrado adentrarse en el corazón de cada uno de nosotros, no? Muchísimas gracias por esas palabras y se lo agradezco mucho. Pues aquí estamos, feliz, asumiendo muchas cosas. Yo tenía siete años de no venir aquí, entonces, bueno, estoy fascinada, pero sobre todo que vine a trabajar y con un elenco como el que están ustedes viendo y todos los que faltan, pues venimos con mucho gusto para entregarnos a la gente, que se divierta, que es una obra que tiene misterio, que tiene, pues, tiene de todo, la verdad. Pero aparte, las mismas situaciones les van a dar risa, ¿no? Obviamente. Somos unas mujeres tremendas y, bueno, él es un señor más tremendo que todas nosotras, ¿verdad? A fin de cuentas. Y, pues, nada más, agradecerles muchísimo que estén todos aquí, que hayan venido a esta convocatoria. Y para mí es un honor, de verdad, estar acá. Desde ayer, que nos recibieron en el aeropuerto, yo me sentí así como, bueno, ¿qué les puedo decir? Muy contenta, la gente es muy exclusiva. Y, bueno, esto es tantos años de, también, de estarte viendo en la televisión, en tu casa, ¿no? Es obvio. Yo tengo 66 años trabajando y, pues, eso se tiene que quedar en el público, ¿no? No, no jóvenes, por supuesto. Ya no, gente más veterrita como yo, ¿no? Ok. Pues, muchísimo gusto en saludarlos, porque aquí todos hablan mucho y no quieren alargarme. Y muchísimas gracias por su recibimiento. Y esperamos que, que de verdad, con la promoción que nos van a hacer, vaya todo el público que se necesita para entregarnos a ellos y ellos se entreguen a nosotros. Gracias. A usted. A mí, César, para la show, igual. Háblame un poco de tu personaje aquí en esta obra, ¿no? De tu participación. Perdón. Gracias. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Yo soy el único personaje que sobrevive a la serpía. No, no, no es cierto. No es cierto. No es cierto. Es una historia de un grupo de mujeres que van a crear una situación y todas son culpables de asesinar a un hombre. Ese hombre soy yo. Cada una tiene una razón muy poderosa para haberlo asesinado. Y eso forma parte del thriller, del misterio de esta obra que además es una gran comedia. Esa mezcla de géneros le da un tono especial cuando sumas a un elenco femenino tan fuerte y tan maravilloso como este que está presente. Yo hago una intervención especial y van a ir descubriendo cómo es la historia de cada una conmigo. La verdad es historia y lo que cada una cuenta. Entonces es un juego escénico que van a ir ustedes entrando en la magia de esta obra y del misterio que encierra este asesinato y cada uno va a encontrar una culpable. pero el final no lo puedo decir porque es totalmente inesperado y cambia completamente de la historia. Entonces invito a todo el público que no haya comprado su boleto que por favor tengo entendido que ya están casi agotadas las entradas así que terminen de agotarlas para que disfruten esta obra las arpías y el arpío. No, mentira no es cierto. No. Realmente es un personaje que me invitaron esta obra y me estoy invirtiendo horrores con este elenco tan maravilloso y grandes compañeras con algunas había trabajado anteriormente con otras por primera vez pero es como si hubiéramos trabajado toda la vida. Realmente mi mi modesto reconocimiento a un elenco que da lo mejor en el escenario y ustedes lo van a poder disfrutar. Muchas gracias. Buenos días soy Ana Brocho de PEP.com estoy gustosa de que estén acá en Perú quisiera saber qué tal arpías van a hacer en la obra que me expliquen más o menos cada uno de sus personajes y la sensación de atrizar suero peruano ¿Cómo están? Buenas tardes primero estamos muy felices de estar en Perú porque el público de Perú son unas fans espectaculares que nos han apoyado siempre en las redes sociales ayer cuando llegamos tuvimos muestras de cariño tan lindas carteles regalos globos rosas flores besos pisco una botella yo te apisco que me arreglaron entonces muy contenta y hoy me estaba contando César de los guijarros aquí ese ruido espectacular que tiene el mar que tiene un sonido como muy personal muy único y muy felices todas de pisar esta tierra de Vargas Llosa de mi amiga Olga Sumarán que estuvimos juntas en Miss Universo y vivimos juntas allá en México y también de Laura Oso que es amiga mía y la quiero mucho y bueno arpías por favor no se la pueden perder todas las mujeres somos muy buenas madres muy buenas amigas buenas esposas pero también podemos ser unas grandes arpías y las más malas y aquí en esta obra todas somos unas arpías así que señora si usted es una arpía venga a ver y si no también para que vean la clase de arpías que hay en la calle con la que se puede topar vengan a ver las arpías les va a encantar una producción espectacular y la obra está muy bien escrita es divertida ¿verdad chicas? claro y entonces bueno nada más vengan a verla y aquí la tengo con mi amiga Ana Patricia Rojo que es una de las peores arpías porque es peruana hola bueno como ya había dicho buenas tardes muchas gracias a todos por estar aquí mi experiencia personal de volver a Lima pues es muy entrañable la mayoría de ustedes saben que pues mi mamá es peruana que fue mi peruca y bueno todos mis tíos mis abuelos mis raíces están en el Perú así es que estoy feliz de estar nuevamente aquí tuve la oportunidad de trabajar aquí en una telenovela y ahora vuelvo haciendo teatro vamos a estar en Lima vamos a estar en Arequipa vamos a estar también en Trujillo y bueno mi personaje es una mujer un poquito impredecible es una mujer bipolar es una mujer que no se ha casado que vive en la casa de su hermana que es el personaje interpretado por María del Guardia al amparo de su mamá que es la señora Jacqueline Andé y bueno pues ya van a ir descubriendo cuál es el vínculo con el resto de los personajes especialmente con el Marcelo que es el personaje interpretado por César y ahora así es que pues muy muy feliz de poder estar haciendo estas funciones en Perú y de poder estar aquí con todos mis amigos con mi familia con toda la prensa y como decían mis compañeros pues con toda la gente de los fans del fandom que han sido tan cálidos siempre y tan maravillosos con todos nosotros así es que poder tener esta retroalimentación y poder retribuir tanto amor y tanto cariño que hemos recibido siempre con nuestra presencia y poder estar aquí presentando esta obra de teatro que lleva más de año y medio dando gira por México, Estados Unidos que ha ido a Centroamérica que ha ido al Ecuador bueno pues ahora viene a Perú a celebrar estas más de 300 representaciones con un público tan cariñoso tan amoroso pero sobre todo conocedor y que le gusta tanto el teatro y que le gusta tanto apoyar a su gente y a sus artistas que hable la Lore que hable la Lore que tal como les va me da mucho gusto porque tenía 40 años de no venir aquí hice 4 películas aquí hice una con Luisa Aguilar en el Cusco en Lima pero hacía mucho tiempo que no venía y veo tan cambiado todo veo a gente todavía más hermosa más linda más cariñosa pero sobre todo les quiero decir es muy importante que vayan al teatro ¿cómo se llama? María Angola porque esta obra ha roto récord de entrada nuestro productor que es el productor de los éxitos está encantado y todo el elenco también porque llevamos año y medio de gira y estar en todos los países viendo como la gente se echa encima del teatro por entrar es maravilloso en los Estados Unidos ah claro estuvimos con toda la paisanada mexicana en Estados Unidos fuimos hasta Canadá en fin que les puedo decir vengan a ver las alpías porque somos malas pero muy malas los esperamos hoy en la noche no hoy no verdad pasado mañana hoy en la noche nada más este vamos vamos a estar aquí no turisteando me dio mucho gusto verlos saludarlos y que rico respirar este aire de mar gracias ah el mío es un personaje a media arpía no es tan arpía la maldita vieja pero lo que sí les puedo decir es que al final casi casi soy la ganona verdad un beso cariñoso a todos y vayan a ver que personajes gracias muy buenos días soy Carolina estamos en vivo para Don Rodo B en realidad me preguntaba para la cabeza el señor Omar muy buenos días primero saludarlo y preguntarle estamos ya sí buenas tardes y preguntarle cuál es la expectativa que tienes sobre esa obra porque es la primera vez que se juntan tantos personajes importantes de la televisión mexicana y del mundo de hecho yo los recuerdo y me emociona verlos en realidad a cada uno de ustedes sobre todo a César también que es un gran éxito para mi mamá entonces con grandes personajes entonces cuál es la expectativa que tienes con todo el público peruano con todos estos artistas que vienen por primera vez juntos a Perú y la segunda pregunta es para Don Miguel Cicia y para José Salinas cómo es que así apuestan por traer esta obra al Perú y juntarse para traerlo a todos gracias bueno evidentemente la expectativa desde que se inició este proyecto se pensó en grandes nombres porque tiene una gran ventaja este texto que es del autor Robert Thomas es una obra francesa y es una obra que permite que todos los personajes luzcan y que todos los personajes tengan su propio brillo entonces eso te da oportunidad como productor de buscar grandes nombres esa es una de las razones por las que se logra conjuntar este elenco desde que inicia esta producción la expectativa para mí evidentemente era muy alta porque es muy difícil que agendas comulguen de un elenco así el resultado que ha dado en otros países y en México ha sido maravilloso y eso es lo que nos ha motivado a buscar empresas serias como la empresa de los señores que nos están haciendo favor de de hacer esta sinergia para venir a Perú y evidentemente lo que lo que esperamos en Perú es que el público tenga esta misma expectativa tenga esta misma eh intención de de acudir al teatro sabemos que la venta de boletos va muy bien y eso y eso nos llena de de alegría porque nos hace sentir que tiene que ha tenido sentido todo lo que se ha estado haciendo y no es menos de lo que esperamos de un público que ha sido siempre tan eh tan tan buen público de las novelas de México eh que de alguna manera pues somos somos países muy similares en muchas cosas entonces creo que vamos a tener un gran resultado y ya lo estamos palpando muchas gracias buenas tardes a ver mi mundo es un 0% eh que agua y las alpías eh nos gusta desde mucho tiempo apoyar al deporte al fútbol peruano auspiciamos eh los concursos de belleza programas cómicos nos hemos metido en telenovelas nacionales auspiciamos también al cine nacional y cuando José me llama me dice oye man mandémonos a traer que se viene un elenco que son las arqueas que son buenas nada más miré los nombres y le dije vamos adelante entonces como no apoyar la cultura si está mezclada con belleza con el perdón de César te lo agradezco eh bueno como dice Lucho como dice Luis Cixia eh cuando converso con Omar para ver lo de la obra eh hicimos como una pequeña conferencia entre Olga Sumarán Silvia Cornejo ¿no? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? y bueno nos pusimos de acuerdo con Cixia eh propusimos ¿no? como verlo de la obra la idea era probar probar a hacer un día aquí en Lima pero como a veces se me cruzan los cables terminamos haciendo cinco por cinco días en el Perú tres días en Lima uno en Arequipa uno en Trujillo y quizás si hubiera habido un poquito más de tiempo hubiéramos ido a Cusco quizá a otra provincia pero ya eh los tiempos como que me ganaron ¿no? Buenas tardes venimos de CSTV esta pregunta va para César ahora ¿qué expectativa tiene usted con esa obra para el público peruano? ¿qué expectativa tiene usted con esa obra para el público peruano? bueno no la expectativa que yo pueda tener sino la expectativa que ella está teniendo eh realmente eh lo está demostrando la fluencia de la taquilla como está fluyendo de esta manera tan fuerte y maravillosa y eso nos da una gran satisfacción siempre venir a Perú para mí particularmente de los personas representa una experiencia única e irrepetible el cariño del público aquí en Perú es muy especial el cariño que nos tiene yo creo que a todos los actores que que venimos de México eh aquí es particularmente emotivo fuerte eh ayer Jacqueline me decía una frase cuando cuando salíamos de la puerta del aeropuerto una frase muy muy interesante me siento timbirichas y y y realmente era la efusividad del público que nos estaba recibiendo yo estoy muy feliz de estar en Perú de estar en esta tierra que he estado tantas otras veces y siempre siempre ha sido un recuerdo imborrable entonces eh estoy seguro que esa experiencia se va a mantener y va a crecer todavía más con esta con esta obra maravillosa de las arpías que que la van a disfrutar mucho recorrer otras ciudades de de Perú y de verdad que lamento yo también no haber podido ir a la Cusco ni modo la próxima la próxima pero pero realmente eh sobre todo que traemos una obra con calidad una obra un gran elenco y que estoy plenamente convencido de que el público peruano la va a disfrutar de todo corazón sobre todo me voy a meter en lo que no importa este que pena que no pudo venir Victoria de verdad porque y todo el elenco que llega hoy por razones de trabajo ellos por ir por el pasaporte y todo pero bueno pues ya si nos hubieran visto a todas juntas son tipos muy diferentes Charlene por ejemplo y esta ¿cómo se llama? Sorrenta la Totota Cecilia Galeano hay que verla así para arriba ¿no? este es un elenco realmente muy muy completo por donde lo vean así es que yo pienso que tiene que gustar de acústico como ha gustado por todas las partes donde hemos estado o sea pues tiene que gustar de la verdad es muy divertida punto ¡Bravo! ¡Bravo! Buenas tardes para acceso VIP soy Beníctor ¿cómo están? bienvenidos aquí a Perú quisiera hacerles una pregunta para cada uno de ustedes ¿cuál es la experiencia personal y profesional que tiene de pertenecer a este elenco las alunas que ha sido un éxito en muchos países pues mira este es un gusto no es fácil juntar a tantas mujeres este y ahora con un nombre pues menos pero eso es lo bonito de este elenco que que nos llevamos tan bien nunca ha habido un 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 roce ya llevamos año y medio y no ha habido un roce hay un respeto porque cuando estás entre gente decente siempre lo habrá pero no hemos tenido ni un frijolito en el arroz ¿verdad? ¿no? ¿quién es el frijolito? ¿quién es el frijolito? ¿quién es el frijolito? tenernos este respeto todas es muy difícil porque somos muchas así es que si alguien tiene más que decir sobre eso que ya estamos haciendo las alpi aventuras que va a ser todo lo que hemos hecho hemos dicho como hemos comido porque hemos comido rico y aquí vamos a comer todavía mejor porque está la comida el ceviche y todas las cosas que hacen madre mía así que las alpi aventuras las van a poder ver de repente en la televisión no sé si aquí pero ya está trabajando eso con nuestro productor es que es americana por eso dice reality show bueno pero en español va a ser arte y aventuras no las dejen de ver bueno muy felices porque en las 300 representaciones que hemos hecho por ejemplo en Estados Unidos se quedaba la gente afuera hicimos mucho sold out que le llaman allá en inglés y era una satisfacción ver a nuestra gente allá en Estados Unidos que tantos latinos mexicanos peruanos venezolanos centroamericanos que nos iban a ver era muy lindo porque era multicultural y llevarnos ese cariño de la gente nos ha llenado el corazón ha sido algo que ha rebasado nuestras expectativas y cuando fuimos a Ecuador también la gente se quedó afuera en Centroamérica estuvimos en Costa Rica en Guatemala en Honduras con tanto cariño de la gente que nos ha llenado el corazón con esa obra de boca que nos ha dejado esta obra gracias a nuestro productor Omar que pensó en reunirnos y ahora pues el frijolito de verdad verdaderamente sí frijolito es este frijolote que llegó a la obra que aparte pues ya saben que ha hecho una pareja maravillosa con Victoria Rufo ellos se quieren mucho y las fans los quieren muchísimo las tequila fans aquí va a ser disco fans realmente realmente esa historia de las novelas uno se da cuenta que a veces traspasa la pantalla y el público sigue viviendo he tenido la suerte de trabajar con Victoria en varios proyectos de telenovelas y hemos hecho desde parejas hasta antagónicos como la primera vez que trabajamos juntos y realmente el público nos ha seguido como una pareja de televisión y eso es un fenómeno muy interesante para ustedes que son periodistas para que lo analicen sociológicamente a ver por qué por qué sucede ¿no? ¿qué fenómeno se crea detrás de todo esto? pero es algo que ha traspasado la pantalla y ha llegado al público y nos quieren ver que tenemos una vida juntos o sea que que nada más veo de la realidad por lo que cuento ¿qué es? nada que ver que tú de dentro ¿qué es? trabajamos un privilegio de amar sí sí trabajé con Loren privilegio de amar sí también sí la madrastra ya que líne corazón indomable ¿te hicimos ¿te hicimos una novela? sí ah pues mira el azahe no le trae el rato pero no es verdad ¿cómo que le ha ido a tu marido? claro si tienes con el teléfalo bueno pues nada muy contento de estar acá y sobre todo de disfrutar no solo el público sino también la comida peruana que soy un fan número uno muchísimas gracias regresamos de gira a Estados Unidos nuevamente con las artías por el éxito que tuvimos así que en frijolito vas a venir mal marido acompañarlos yo no me acuerdo de la novela no es que era tu esposa porque resulta que era la mamá que se había muerto de la niña de Alison Noss ¿te acuerdas? ah no no era los claritas ¿qué barra mamá ha descartado? ¿alí hablan con los guapos? ¿alí hablan con los guapos? yo regresaba y era tu esposa se me van olvidando las novelas a veces no sé ni cómo me llamo y ahí estabas con mi papá ahí estaba ah bueno el papá estaba muy bien Gustavo Rojo bueno pues total que no se puede perder las piscoaventuras de las piscoarpías va a ser muy buena Leo hola le tal buenas tardes mi nombre es David Baiza Rivera partanezco Miraflores TV Digital esta pregunta va para el productor ¿cómo nace este proyecto? ¿de qué se inspira este proyecto? ¿y cómo así determina formar este elenco? ¿qué puntos la consideración toma para convocar a cada uno? y la segunda pregunta sería para el señor César ¿cómo se siente trabajar con 10 mujeres tan exitosas de México? me dice el primero para yo pensar las cualidades de como lo dije hace un momento el texto es el que nos da la pauta para buscar a cada una de las de acuerdo a las características de los personajes a cada actriz que pueda encarnar el proyecto esta obra ya se había ya se ha puesto en otras ocasiones en México esta es la segunda vez que yo la produzco la primera vez fue en el año 2009 y hay parte del elenco que que estuvo en esa ocasión ahora con otros personajes o por ejemplo Victoria Rufo que conserva el mismo personaje que hace Gabriela Ana Patricia desde esa desde esa versión está en el proyecto y hacia el hacia otro personaje ahora ahora hace otro entonces bueno pues creo que son las características de de cada uno de los personajes los que nos dan la pues el norte de buscar quien es la actriz indicada para hacerlo y bueno uno como productor siempre elige o tratas de tener dices le tiras a tener unas estrellas grandes en el proyecto y afortunadamente en este se nos dio porque muchas veces yo puedo decir híjole yo quiero que esté Jacqueline Andere pero ahora falta que a ella le guste el personaje que ella pueda que ella tenga la agenda y creo que este proyecto esa es una de la magia que tiene y es una de las cosas afortunadas que se ha dado que el elenco como se pensó es el elenco que se tiene y afortunadamente es un super reparto y ese es el gran resultado de este éxito y ahora con el señor César Ébora pues es es aún un plus más que nos está permitiendo tocar nuevamente las ciudades que en algún momento ya hicimos hay que aclarar que no estaba César no él no estaba en el elenco y fue una gran idea de quien haya sido que supongo que fue Omar ¿verdad? de incluirlo de un personaje del cual todos hablamos durante hora y media por casi dos horas no sé depende ¿no? él no aparecía entonces fue una gran idea que él aparezca a fin de cuentas y salga a hacer lo que hace ¿no? yo creo que fue un gran acierto las fans tuvieron mucho que ver en que entrar el fricolito a la obra porque ellas siempre estaban en donde ay que César Ébora es César Ébora yo no sé qué tenía que hacer en las albías pero ellas lo aman tanto lo aman tanto que siempre que sale Victoria como que lo relacionan a César inmediatamente las tequilafans es que tiene que estar César es que hay que meterlo a César sí así que las tequilafans piscofans fueron culpables un poco ¿verdad Omar? sí ¿verdad? sí bueno yo creo que definitivamente la obra necesitaba también un poco un pretexto para que la gente viera algo diferente de lo que ya había visto porque ya habíamos tocado las ciudades y pues el teatro siempre ha tenido una una cierta dificultad para elencos tan grandes poder estar estar repitiendo las ciudades entonces necesitábamos que hubiera algo nuevo que le pudiéramos aportar al público y definitivamente pues que que fuera un actor de este tamaño pues pensamos que iba a ser algo comercialmente muy importante como lo está haciendo y y sí definitivamente pues las 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 fans que siguen a Victoria Rufo pues siempre relacionan la pareja Victoria Rufo y César Ébora así que un poco complaciendo el lo que quiere ver el público es lo que lo que hicimos pero si contesta ahí que ahora está en el paso mira realmente no sé qué hago en la hora pero yo me divierto detrás yo veo el público como reacciona y yo reacciono igual realmente es un es un personaje incluido en la historia de una manera sorpresiva se hablaba de él todo el tiempo no se veía y que ahora tiene que hacer intervenciones pero más que nada y respondiendo a tu pregunta trabajar con un elenco femenino como este es una pudiera ser una prueba de fuego para cualquier actor y lo es lo es en el sentido de la calidad histriónica de estas actrices maravillosas de su fuerza en el escenario de su dinámica de su energía tan bonita pero como compañeras de trabajo te puedo responder que es una fiesta trabajar con ellas y realmente no es que yo sea el frijolito en el arroz yo soy un grano más de arroz en este plato de frijoles realmente realmente disfruto mucho en el escenario con ellas y detrás del escenario así que yo agradezco infinitamente a Omar por esta invitación y a participar en esta obra y realmente yo soy un bendecido de estar con un elenco femenino como este salvo cuando llega la luna llena no, no, no es cierto es un día de un chiste nada más no sé si lo decían era un chiste buenas tardes de la república quería comentar con ustedes hemos visto a México que ingresó a la plataforma de Netflix con la casa de las flores con el gano de Lóndica Castro Cecilia Suárez y de otros actores entonces quería comentar con ustedes que les parece la nueva forma de hacer creación en la que ingresó México y si ustedes también han recibido propuestas para este tipo de plataformas bueno en mi caso yo acabo de terminar una teleserie basada en la vida de Alejandra Guzmán porque bueno también ha habido una tendencia importante en las teleseries de las bioseries estas series que se hacen sobre la biografía de artistas famosos y creo que pues es muy importante que todos nuestros países incluyendo México Brasil desde luego que está haciendo producciones muy interesantes pues empecemos a unirnos a las nuevas tendencias con las redes sociales con las plataformas digitales y que podamos apelar a nuevos públicos y a nuevas formas de contar las historias creo que las formas tradicionales del melodrama y de la telenovela pues se irán adecuando irán actualizándose pero nunca desaparecerán porque son parte de nuestra cultura y siempre tendrán un público pero actualmente tenemos que darnos cuenta que hay otras muchas posibilidades y que se han abierto muchos otros espacios lo cual para nosotros como creativos no solo los actores sino directores productores escritores es maravilloso porque hay muchas más opciones de expresión pues que nos podamos incluir y que nos podamos subir a ese barco de las nuevas tendencias y de las nuevas formas de contar las historias yo también acabo de hacer una participación especial en la vida de Silvia final y vieran que éxito tiene el contar verdades o mentiras pero lo que queremos es que cuenten cosas que siempre creen que las estrellas de televisión han tenido muchos romances que han tenido que acostarse con los productores vieran que no vieran que no es cierto pero la gente quiere pan y circo entonces es bueno inventar de vez en cuando que me abortaron que me dijeron que me hicieron y que me tornaron porque la gente está esperando y si la verdad tienes una vida como la de Lupe D'Alessio que a ella se le hace muy chulo contarla que la cuente y que la gocemos yo la gocé yo creo que deberíamos de hacer tú y yo una vida especial no, mira a mí me han preguntado por ejemplo que si me gustaría hacer una ¿cómo se llama? biose biose bueno eso le digo bueno qué aburrida sería hoy porque nunca he estado la verdad no es por nada pero nunca yo me he llevado una vida que se puede agradecida pues perdió una hija esto lo otro puras tragedias porque la verdad es eso ¿no? yo no yo gracias a Dios nunca bueno yo duré treinta y dos años pasada entonces no podía hacer nada pero nunca tuve escándalos nunca que se divorcia que si se juntan nada de esas cosas nunca lo he tenido o sea yo no tendría nada que decir en una de estas series ¿no? sería vulvísima que le pase algo van a decir ¿no? sí pero yo creo que es muy interesante lo que dijo Ana Pati de que bueno todo ha cambiado todo ha otro giro y hay también otra cosa que ya podemos trabajar en cualquier este en cualquier televisora y muchas que están inventando con 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 explix y todo eso entonces bueno pues este es mucho más interesante lo que está pasando ahora y no quedarnos porque siempre nos han convertido en un cliché yo durante 30 años de mi vida hice buenos y los restantes veintitantos he hecho malas entonces siempre es un cliché no piensan en 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 papeles importantes porque dice ¿y qué vas a hacer? voy a hacer una novela ¿eres buena o eres mala? Dios en el cine norteamericano en el cine inglés o telenovelas incluso pues dan personajes donde te puedas transformar y no ser la misma carrera de siempre eso es lo que nos hace falta a los actores mexicanos que nos den la oportunidad de cambiar de ser otros personajes para que si tu carrera fue exitosa yo hablo por mí ya los últimos años que me queden por trabajar pues hacer personajes importantes que digan algo no nada más que si soy bueno que si soy mal que frojera así es que yo espero que me llamen para hacer otra cosa quiero abundar en dos detalles sobre este tema es sumamente interesante la evolución que han tenido los medios en los últimos años la llegada del teléfono digital de las iPads de las todo este sistema interactivo donde tu seleccionas o que quieres ver los sistemas de estos nuevos de ver televisión simplemente los las productoras sea la que sea tienen que adaptarse a las nuevas circunstancias ahora y ahí pongo el pero desde que el hombre es hombre disfruta escuchar una historia el hombre de la caverna contaba al otro como había perseguido al oso o como el oso lo había perseguido y como lo había matado entonces esa historia ha sido una evolución en la historia de la humanidad Alejandro Dumas padre e hijo contaban las historias y son los tres mosqueteros el conde de Montecristo en fin las van y le iban contando los periódicos y la gente compraba el periódico para ver cada capítulo de la historia era una entrega por capítulos entonces seguimos viviendo las series y las historias de una forma novelada las mil y una noche son tantas historias precisamente para no morir como contabas una historia y que fuera entretenida en fin el ser humano sigue con esa necesidad que le cuenta en una historia ahora voy a lo siguiente la historia tiene que ser necesariamente corta vivimos en ese tiempo de velocidad que necesitamos que nos den algo corto pequeño que dentro de seis meses nos diga si de una temporada y nos tengan que recordar de que trataba la primera y después ahora viene la cuarta temporada y nos tengan que recordar de que trataba la primera la segunda y la tercera me parece me parece que lo importante es el viaje todo el mundo sabe que el Titanic zarpó y se hundió pero lo importante es lo que pasó dentro del barco a través de toda la historia ese viaje es el que nos cuentan una novela una historia bien contada y esa es la base de lo que tenemos que hacer en la nueva televisión contar bien las historias a veces se ha subestimado la inteligencia del público lo digo porque he sido un crítico constante de ese problema de que manera se ha burlado al público o no se ha respetado la inteligencia del público no señor el público no es tonto y sabe lo que quiere y sabe como se lo tiene que contar y esa es la cuestión contar bien una historia si la quieren hacer corta que la hagan corta que si la quieren hacer más larga que la hagan larga ahora mismo en México está sucediendo un fenómeno yo estoy en una novela ahora que se llama Ringo una telenovela clásica que está en primer lugar de la barra de telenovelas contra series más cortas de más costos de producción y todo además y la que va en primer lugar es una novela clásica entonces ¿qué está diciendo eso? que el público refiere una historia bien contada pero contada como amenidad donde hay un disfrute de lo que de lo que pasa en la historia me lo decía lo decía una persona y una gente analítica de la televisión y y me decía no nos dejan conectarnos con los personajes eso está pasando con las historias cortas y lo digo como una alerta a todo el que se dedica a esto hay que dejar que el público se conecte con los personajes eso es muy importante a la hora de contar una historia gracias buenas tardes aquí Juan y Sanmaita del Día de Ojo hablando del tema digital ¿cómo toman ustedes que por ejemplo ahora existen los influencers los youtubers muchos que quieren saltar a la palestra levanta tu mano y se les llama se les llama pues artistas y no logran pues este como ustedes que están saliendo de abajo y están acostados con su directora artística y ellos saltan fácilmente esa es uno la segunda pregunta es con respecto a las redes sociales en sí donde se hacen el ciberbullying donde se denuncian pues abusos sexuales páginas ahora como se crea como Me Too donde denuncian violaciones abusos y muchos artistas también nos involucran y al final estoy en carreras y no tienen fundamentos esos recursos no me tienen que formar al respecto a cualquiera de las mujeres ¿se le va a la verdad? Conteste a alguien que sea juvenil porque yo de redes sociales a ver ¿y mujeres tan buenas para las mujeres? No, no yo pienso que por ejemplo lo que ha sucedido últimamente con el Me Too este que padre que nos defendamos las mujeres ¿verdad? porque hemos sido abusadas durante pues siglos pero también hay una gran responsabilidad cuando denuncias y no hay un roso una cara porque puedes deshacer la vida de una persona como recientemente sucedió en México que se suicidó un artista un roquero un cantante fue muy triste muy triste porque pensó que no podía levantarse de eso seguramente también estaba deprimido y se suicidó entonces no se puede abusar tampoco de eso de usar una red y no no identificarte y acabar con el prestigio de una persona entonces es que padre que nos defendamos las mujeres pero también hay un límite para eso hay que hacerlo con responsabilidad y en el caso de las redes sociales pues si han llegado a cambiar nuestras vidas literalmente los artistas usamos mucho las redes sociales algunos porque César no recurre a eso ni tú pero bueno las demás más tú tampoco Lorena dice que no entiende si no ahí estaría metida feliz de la vida me pone a mí a llamarle al hijo porque no sé usar el whatsapp háblale a mi hijo que ya voy a llegar que venga por mí pero bueno para nosotros es una herramienta muy linda para llegar con nuestro público con nuestros seguidores a mí me encanta usar el instagram y el facebook y te lleva a una familia que desconocen tienes fans de toda del mundo eso es muy lindo conoces personas que jamás en tu vida hubieras conocido como que llegan a ser parte de tu vida y de tu familia pero que esas mismas personas que te aman si un día te resbalas igual te pueden odiar o sea lo hemos visto con artistas que cometen un error en sus vidas y entonces de ser los más populares toda la gente se regresa a ti y te quiere matar es muy duro y yo creo que es más duro para los jóvenes porque en la etapa de la adolescencia que apenas estás contactándote con tu sexualidad con cómo te proyectas en sociedad debe ser muy duro para las niñas cuando un novio la traiciona y publica una foto íntima en esas etapas donde estás con las hormonas a todo lo que das y puede han causado suicidios entonces hay que tener una gran responsabilidad con las redes hay que tener mucho cuidado en cuanto a los chavos que están ahorita muy populares pues bueno es una nueva etapa vamos a ver qué pasa con los años con esto de las redes sociales y lo visto tienen éxito porque los chavos sí consumen lo que ellos producen y les gusta y bueno el sol se fue de Cuba y México lindo y querido ya nos vamos ¿no? sí queríamos bueno reiterar una vez más que en las arpías se presenta en el centro de convenciones María Angola este día jueves 25 de abril viernes 26 de abril el día sábado 27 estamos en el teatro municipal de Arequipa domingo 28 de abril en la explanada de la universidad César Vallejo de Trujillo y la función de despedida el día lunes 29 de abril en el María Angola le queremos darle las gracias a toda la prensa asistente y no se pierdan las arpías a ver colega este vamos a retirar esta fue la conferencia de prensa de las arpías y el productor